Con judo y condena. Maldita sea tu alma, te conjuro y te condeno, porque llegó la hora de mi daño, de tortura no serás ajeno, mi mortuoria ven aquí, te ofrezco esta alma, de la sangre que te ofrezco, a mi amor salve. ¡ободas de la semana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!